¿Cuáles fueron las lecciones clave que aprendieron los psicólogos del trabajo a partir de los estudios de Hafton? Bueno, principalmente decía que la productividad aumentaba según los cambios en el contexto del trabajo. Además, si los trabajadores se centraban en entender lo que buscan los investigadores, básicamente se llegan a sentir de cierta manera especiales, pero su conducta no deja de modificarse debido a las interpretaciones que los trabajadores le dan a los resultados de esta investigación, a los resultados que lanzan sus propias conductas en el trabajo. Decía también que las relaciones entre los trabajadores son determinantes e importantes para el desarrollo de la conducta en el trabajo. Cuanto a la pregunta 2, explicaremos las 8 áreas que corresponden a la psicología del trabajo. Selección de personal y asesoría Como lo dice en el nombre, selecciona a los candidatos que pueden ser aptos para el puesto. De igual forma, también se elimina a los candidatos que no se ajustan al perfil. También se puede encargar de pruebas de aptitud o de test de personalidad. Capacitación En base a la identificación y comparación de distintos aspectos del comportamiento en el ámbito laboral, se generan o se implementa un programa de entrenamiento en ciertas áreas específicas. Evaluación del desempeño y desarrollo de carrera Se utilizan ciertas herramientas de evaluación de desempeño y desarrollo. Además, se capacita en el uso de evaluaciones que pueden aportar, como por ejemplo, planes de desarrollo personal. Desarrollo y cambios organizacionales Es una estrategia que se basa en la necesidad de un cambio. Esta necesidad se basa en la visión organizacional de la empresa para mejorar su desempeño, ya sea administrativo, social o técnico. Interacción hombre-máquina Se enfoca en los diseños de equipos de trabajo y también en la generación de ambientes laborales adecuados a las capacidades humanas, tanto físicas como cognitivas. Asesoría y desarrollo personal Se resaltan las técnicas de aconsejar y también de escuchar. Todo esto en el ámbito laboral. También se tienen en cuenta los intereses y las aspiraciones de carrera de cada individuo. El diseño de ambientes de trabajo, salud y seguridad Es una evaluación minuciosa del contexto donde se desarrolla el trabajo. También se tienen en cuenta las necesidades existentes de todos los empleados. Con empleados y motivación de estos Se trata de la asignación de puestos de trabajo motivantes y que llenan de satisfacción a los trabajadores. Todo esto enfocado a que sus empleados puedan ofrecer el máximo rendimiento y de esta manera cumplir los objetivos de la empresa. Teniendo en cuenta la tercera pregunta, explicaremos cómo los lugares de trabajo antes tienen diferencias muy marcadas con los lugares de trabajo ahora. Puede decir que en la antigüedad, los lugares de trabajo giraban en torno al machismo. También sus servicios se focalizaban exclusivamente a las élites económicas. Los contratos laborales eran permanentes y a tiempo completo. Sin embargo, en la actualidad, con la naturaleza siempre cambiante, podemos decir que han variado algunos aspectos. ¿Cómo puede ser la población laboral de mayor edad? Es decir, que se generó un compromiso con el trabajo de la gente mayor. Igualdad para las minorías que históricamente han estado en desventaja, es decir, los grupos étnicos. De igual forma, se ha presentado una selección más equitativa, enfocada a tener más diversidad. Ha habido un aumento significativo de individuos que ahora trabajan a distancia, generando así, por ejemplo, una comunicación virtual más eficiente y un reclutamiento o selección vía internet. Esto de suma importancia es el incremento de la participación femenina en trabajos de alto nivel, tratando o bueno, erradicando así los tan marcados estereotipos de género. Para responder la cuarta pregunta, ¿cómo puede la psicología del trabajo asegurar que la diversidad en el lugar de trabajo sea saludable y también productiva? Hemos analizado lo siguiente. La psicología del trabajo se encarga de equiparar niveles jerárquicos, esto enfocado a respetar la diversidad en cada contexto, dando lugar así a un clímax estable en el ambiente laboral. Existe la diversidad en la fuerza del trabajo. Para esto, al momento de reclutar trabajadores, se debe de tomar en cuenta de una manera muy importante a todos los grupos demográficos. Grupos diversos pueden superar en gran medida a los grupos homogéneos. Esto se debe principalmente a la diversidad que existen en las habilidades, también que vienen cargados con muchas experiencias y actitudes que los vuelve absolutamente aptos para cualquier tarea. La diversidad de la fuerza laboral impulsa a la organización a atender a una base de clientes que puede ser un poco más amplia. ¿Por qué son importantes los vínculos entre el trabajo y la vida familiar? Describa cinco estrategias que usted, como psicólogo del trabajo, propondría para mediar este fenómeno organizacional. Bueno, en sí se sabe que el ser humano es un ser biopsicosocial que se ve involucrado en varios contextos. En el contexto familiar, social, laboral, en la sociedad en sí. Y para que exista un correcto funcionamiento, un correcto desenvolvimiento del individuo, necesita que todos estos contextos estén bien. Y si es que los vínculos entre el trabajo y la familia no funcionan, entonces el ser humano nunca va a poder desarrollarse de una manera eficiente. La primera estrategia que usaría la llamaríamos sensibilización, donde las partes involucradas y afectadas coincidan en el punto inicial donde se inició el conflicto para posteriormente, y a raíz de esto, acordar objetivos, metas que beneficien a las partes involucradas. La segunda estrategia que usaríamos es la comunicación interna, que es una herramienta imprescindible en cualquier proceso de cambio para conocer las necesidades reales de las partes afectadas y evitar que se implanten medidas que terminen en una discordia entre ambas partes y por tanto jamás se la utilice. La comunicación interna es un vehículo para identificar las necesidades reales. La tercera estrategia que se usaría la llamaríamos valoración del ingreso capital, que es importante en lo que se refiere al vínculo entre el trabajo y la familia, de manera que esta repercuta positivamente en su vida familiar mediante vayan existiendo ingresos económicos del trabajo. La cuarta estrategia que usaremos es la organización de tiempo y espacio, que consiste en adecuar el tiempo y el espacio que va a usar el individuo tanto en el contexto laboral y organizar su tiempo para su familia también, tomando en cuenta las necesidades que se necesiten en ambos contextos. La quinta estrategia son los beneficios sociales, que como psicólogos laborales extenderíamos servicios de disponibilidad a colaboradores externos con el objetivo de mejorar el vínculo del individuo en los contextos de la familia y del trabajo. Mediante, íbamos conversando con el psicólogo laboral Fernando Castellanos, podíamos evidenciar que las funciones, roles o cargos en los que puede haberse involucrado un psicólogo organizacional o laboral pueden ser varias y que tanto en el Departamento de Recursos Humanos como en otras áreas donde se necesite evaluación de personal, resolución de conflictos internos y donde se requiera generar un ambiente laboral gratificante, la función, el rol del psicólogo organizacional laboral va mucho más allá de manejar y adecuar las herramientas necesarias para una evaluación. Se requiere de una compilación de estrategias para generar vínculos entre los individuos dentro del contexto laboral y también en los contextos donde se ve involucrado el individuo diariamente. Hablo del contexto laboral, familiar, social y en sí en la sociedad en general.